¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos con un video de la ciudad de Salt Lake City Vamos a conocer algunos lugares que ustedes pueden visitar cuando estén por acá Y primeramente vamos a ver el Capitolio, que chusa esa edificación del Capitolio que se encuentra acá Y otras estructuras más que son un top y que se tienen que conocer cuando se viene a Salt Lake City Comencemos Quiero que mencionen el tamaño de esta edificación, vean a la gente, vean ese edificio O sea, para que tengan una idea de la magnitud de estructura que es esto, es que es enorme Bien, hablemos un poquito de la estructura, es el diseño corintio y neoclásico Es que yo lo veo y de una vez lo identifico, pero miren, de volada, de volada, es mentira, lo vi en Wikipedia La verdad, acabo de leerlo, lo que sí está muy chuso y me encanta es donde está ubicado Porque está en una colina y a los pies de este impactante edificio se encuentra la ciudad de Salt Lake City Así que es un lugar imperdible, el día de hoy se encuentra cerrado Pero vamos a ver si mañana tenemos un poquito más de suerte y lo vemos por dentro Amigos, no me nota cuando vengan al Capitolio, si necesitan un break, si necesitan algún break, necesitan hacer una paradita, tomar un segundo aire Al ladito, digamos, están frente al Capitolio, al lado derecho hay un parquecito que es una joya, acabamos de encontrarlo Es una joyita el lugar, está bien bonito, bien tranquilo, tiene unas banquitas, un laguito A ver, me gusta, la verdad es que está muy bien, señor jefa Sí, está hermoso, precioso ¿Verdad? Y súper tranquilo Súper tranquilo Para tomarse un break, ahí les dejo el dato Wow, vean este lugar, o sea, a mí se me hace cualquier cosplay de los caballeros del Zodiaco Se puede tirar una sesión bien buena aquí, tomen ideas ahí Amigos de Utah, de Salt Lake City, venísse a hacer una sesión vestido de caballeros del Zodiaco Está cool, ¿eh? Que es de las cosas más chivas que me gustan acá de esta ciudad Que tienen estos scooters eléctricos, de hecho hay de varias marcas Se escanea el código QR para bajar la app Y ahí ya pues alquilas el scooter, está bastante cool, está muy buena la idea Amigos, un área que efectivamente tienen que visitar y conocer es el área de Temple Square Que es un área muy histórica de la ciudad de Salt Lake City Que tiene edificaciones muy interesantes Y que forman parte del contorno acá de la ciudad Y se ven espectaculares Bueno, a veces las cosas no salen como uno lo planea Veníamos a visitar este templo que está a mis espaldas Y pues por lo visto está en remodelación Entonces no están recibiendo visitas Y tenía altas expectativas Porque cuando venía en el avión Conocí a una señora de acá de la ciudad Que me habló de venir a conocerlo Pero creo que ella tampoco sabía que lo estaban remodelando Entonces bueno, ni modo, mala suerte Buena suerte, quién sabe Bueno, continuando con el recorrido De las cosas que hacer por acá en Salt Lake City Hemos venido al cementerio de Utah Porque hay una lápida muy particular Vamos a ver si logro encontrarla Aparentemente estamos muy muy cerca La jefa dice que ya se queda en el carro Vamos a hacer esto con mucho respeto Eso sí, ¿verdad? Con todo lo que conlleva Y ver si encontramos la lápida Y les cuento un poquito la historia de esta persona Ahí por encimita, por lo menos Que me costó un poco encontrarla Pero aquí está Esta que tiene las rosas Wow Si ustedes leen Dice Lily Gray Bueno, Lily Gray 6 de junio de 1881 Ah, el 14 de noviembre del 58 No sé que tenía como 70 y algo años Pero Lo más curioso es lo que dice Dice Víctima De la bestia Permiso 666 Wow Tampoco No sabemos Que le pasó a Lily Exactamente Pero Ahí está Víctima La decimos Tapaloc Que si estaba Mejor la dejamos así Wow Bueno, encontramos La lápida Estuvo medio complicadillo La verdad Con encontrarla Con todo respeto Para Lily Y sus familiares Que no sabemos exactamente Que fue lo que pasó Estuve buscando mucha información En internet Creo que ahí Después les puedo hacer un Un video Como hablándoles más específico Porque si hay como mucha información Y me gustaría como Tratar de De capturar La información más Certera Porque al final Pues es una persona Que Que tiene mucho No sé Mucha historia ahí Medio confusa Y que creo que sería bueno Como Tal vez ahí Buscar la información Y comentarles al respecto Pero bueno Nada Continuemos Increíble Víctima de la bestia 666 Wow Bueno Ahorita hemos llegado A lo que es El Heritage Park Que es un parque Que habla sobre La historia De como era antes South Eye City El estado de Utah Desde la época De los pioneros Entonces vamos a mostrarles Un poco el lugar Que se hace muy bonito La entrada Tiene un buen precio 15 dólares Por persona Aproximadamente En adultos Y estamos ahorita En lo que es Como la parte Del inicio Y vamos a ir a buscar Este es el Visitor Center Que le llaman Y ya aquí Pues vamos a poder A ver Que es lo que hay Hello Hi Wow Look at this And you represent The second wife Sure Ok Wow This is the original house Or is a copy This is in the original So this is the actual house They moved it up here In like the 1980s Ok Entramos a esta casita Que nos estaba comentando Acá nuestra amiga Era de una pareja Que tuvieron 10 hijos Y en esta casita Así chiquitita Como la ven Tuvieron los 10 hijos La duda que me nace Y le pregunto a la jefa Es Como hacían a los A los 10 No O sea Si aquí Tenían que estar todos Lo tengo Y yo De acalladito Wow Está increíble Vamos por fuera Para que vean Que parece como La casa de la pradera Pero de este lado Este lado Este es como El patio de la casa Ahí tendrían Su ropita Se ve obviamente Acá me imagino Que se acomodaban Todos a comer Lavar ropa Ah Estas eran como Las Wilpore De la época Estaban hablando De los años 1800 Estas eran las Wilpore De la época Imagino que aquí En el almuerzo Pues era Lo que comía Ah lo que les quería enseñar Era la casita No se recuerdan De la casa de la pradera Esta es la casa original No es una copia Es original Y creo que este es el baño Acá si no me equivoco Este viene siendo Lo que nosotros En Costa Rica Conocemos como El excusado hueco Creo que por ahí Va la cosa Ok La casa que vimos anteriormente Era una digamos Casa de clase baja Estaba siendo Una casa de clase media De los años 1800 Vamos a ir a verla Está interesante El lugar Está bonito Vaya Se vivía bien En la clase media Y acá también Más finoles El excusado hueco Es más finoles Y más cerquita Y más cerquita Vaya Tenía hasta su jardín Y todo Que allá no era Tan jardín Wow Está muy bonito Este al parecer Era como Un lugar donde vendían Las Brigham's Donuts O las Donuts Brigham's Que vamos a entrar A esta casa Que en teoría No es una casa muy A ver Es una casa inusual Es lo que decía Ahí De la época Esa es la habitación Vaya habitación Tenía chimenea Qué miedo Ahí una llama No, no, no Que prenda fuego Los dos toques Claro Que iba a ser frío En paleta Dice que está Menos 12 grados A veces Uff Si era grande La sala Sala y cocina Esta era bien grande Otra chimenea La jefa Que estaba Leyendo ahí Algunas cosas Dice que A veces aquí Llega a estar A menos 2 grados Menos 12 Wow Menos 12 grados Y por eso Vemos chimeneas Pues en toda la casa Incluso En los cuartos Si era bien frío Esta si era Como de las más finoles Que había En esa época Esta es la La barbería Acá Ok A mis espaldas Está el banco Me nace la curiosidad Cómo se manejaba El dinero En esa época O sea Cómo es la función Del banco Si ya existían Los billetes Me imagino que sí Monedas Cómo habrá funcionado Todo en esa época Más que también Gente migraba mucho Una época Donde los pineros Venían Y se movían Mucho por Por la zona Entonces Cómo funcionaba Los bancos Me parece Algo curioso De saber Hoy estamos Entrar Para ver Cómo es Por dentro El banco Cómo era En esa época El banco Bueno Ven aquí Hola Señor Me sorprendí Y dije Fuzzy pickles Puedes entrar Sí ¿Dónde? Aquí Voy a abrir Bueno Voy a abrir La puerta Está ya Enlazada Gracias Señor Venga 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 Estas eran Las bolsas De dinero De la época De la época Me imagino que Estos eran como Los Spouting books Donde llevan Todas las notas Del dinero Las cajas La gente Que acertaba bancos Y era buscada Mucho que decir De este banco Y pues Como todo Buen banquero Del viejo oeste Tenía que tener Su arma Ahora Les comento algo Esta zona Está cerrada Realmente Aquí no debería Estar yo Pero El amigo Muy amablemente Me abrió Para que viera Cómo funcionan Las cosas Acá Está increíble Estas máscaras Se utilizaron En la época La peste negra Y de cuero La plaga bubónica La mask Was created By a doctor In France His name Was Charles De Lorme He was King Louis Personal physician So the mask Comes around About 1611 Even though The bubonic plague Is hundreds Of years earlier The first Bubonic plague Is 641 So almost A thousand Years earlier Than the mask Itself Wow They wore it Because they Thought that If they smelt Death They would die So they filled The beak For things That smell Good And trying To mask Off the scent Of death It didn't Wow Ok Miren Eso ya El búfalo El pisonte Que no sé por qué Termino diciendo Siempre Búfalos Es muy cool It's a bison Right Yes It's a bison Wow You know The difference Between buffalo And bison What is the difference Buffalo Are only On the eastern Hemisphere Water buffalo Cape buffalo There are no Buffalo On the western Hemisphere Likewise There are no Bison On the eastern Hemisphere It is the same Thing As calling You know Indians here It's the name That was given Because of what The colonizing Settlers Recognized They recognized This creature With big horns And hair Must be a buffalo But even the Native Americans Adopted the term Buffalo So we still Kind of Use it today Wow Yeah bison American bison Is what that one is Oh this is huge Right Yeah And it's a real bison It came from the yellowstone It's a real bison Yes Oh my god That's huge Most of the time You don't get to see Them full grown Because we ranch them And we harvest them When they turn two Right He was about 13 So that gives you an idea Of how big they Honestly can get Wow Grand animals You're welcome to go over And touch I mean you can feel It's just The fur is wonderful I'm going to touch it Because I've never been able To have the opportunity To touch one Wow Hopefully Right Look at this Wow Ahorita con el amigo Que estábamos hablando Acá En la cuestión De los cueros Curiosamente Bueno Él me pregunta Que donde somos Le digo que de Costa Rica Y Ya él había estado En Costa Rica Incluso Me dice que Fascinado con la comida Que estuvo allá Buceando Y que una vez Que se retire Se muda para Costa Rica Birds Eso es lo que yo Escucho siempre Cuando conozco Gente que ya Estaba alguna vez En Costa Rica Siempre es como la idea De irse Para Costa Rica Eso es tan cool Eso es tan cool Porque Aprecian Costa Rica La gente va allá Y se enamora De nuestro país Y uno llega por acá En un lugar Tan remoto Que casi no se ven latinos Y encuentras a alguien Que está Pepeadísimo Por estar Donde nosotros vivimos Valoremos lo que tenemos Valoremos Vencen haciendo La oficina De telégrafos Vaya Está cool Está bonito Vamos a ver Los uniformes Que utilizaban En esa época Eso me imagino Pues que algún licor O agua Algo así tenían Pero a veces Más como que el licor ¿No? Podían haber tenido ahí Esas cositas Digo Está todo bastante interesante Esto no lo sabía Pero Hasta 1850 No se creaban Zapatos Para derecha O izquierda Sino que eran Digamos Como un solo modelo Y listo Meta la patita Meta la patita Sí Qué loco Esta de acá Esa es la farmacia Que me imagino yo Si no había médico En el pueblo Pues el que le echaban La broca Era el farmacéutico No sé Que tenía que ver Cómo resolvía Todas las cuestiones Y todos los malestares De la gente Y es muy curioso Porque todo Era en frasquitos Imagino que El farmacéutico Era como el que iba Elaborando los medicamentos Le venden una cetaminofén Esta es una tabla De medicina pionera Acá tenemos Lo que es Digamos Como La enfermedad Con qué se curaba Y los beneficios Así era en esa época Todo era como muy natural ¿Verdad? Pareciera Bueno Esta era la habitación De farmacéutica Que no le iba nada mal Esa sí Realmente Se ve muy cómoda Y la cama Se ve muy linda La cama Se ve espectacular Ahí ya Este calentador Es mucho más moderno Que tener chimenea Ok Esta es la casa Que tenía billete Que tenía plata Y una mansión Como esta Está muy bonita Está muy muy linda Mira la escuela Que chiva La campana Que está ahí Esa campanita Me imagino Era para anunciar La entrada A clases Cuando ya Los chicos Tenían que estar Ahí En la escuela Los pupitres Este es el calentador Me imagino Para el invierno Más pupitres Pupitres de aquí atrás No sé para qué eran Seguramente Porque se portaban mal Lo mandaban para atrás ¿Ah? Para los pies Una vez Va para atrás Wow Allá piano Mira Daban clases de costura Muy importante Para la época Miren los juguetes Para los niños Seguro en el recreo Caballitos de palo Bueno Algunos juguetes Que estos sí Los conocemos todos Los trompos Este me imagino Que la campana Ahí para llamarlos No sé No sé Si ustedes han visto Películas de Cantinflas Pero a mí esto Me recuerda mucho A varias películas de él Creo que en la que él Es profesor Me recuerda mucho A algunas ahí Que sé que son Como de esa época De Cantinflas Que las escuelas Se veían así Exactamente Bueno Llegamos a lo que es Nuestro último destino Que está a mis espaldas Eso lo muestro Un poquito mejor Que es el City and County Building A ver Antes de hablarles De este edificio Quiero decirles Que hay unas cosas Que más nos ha gustado Yuta Porque ya este es El último video Yuta Y aquí finalizamos Por Salt Lake City Y nos dirigimos A otro lugar Así que vienen más videos Pendientes al canal Es que la gente Acá es extremadamente Pero extremadamente Amable Es extremadamente Pura vida Todo el mundo Te saluda La gente es súper educada O sea es increíble Y es algo que Que vale la pena recalcar Porque cuando uno Vacaciona O va a algún lugar A visitar Siempre es importante Saber pues Cómo es la gente Del lugar ¿No? Con qué te vas a topar Acá Súper recomendado Que vengan a conocer Este lugar Y se van a topar A gente increíble Desde el momento Que veníamos en avión Conocimos Una señora Extremadamente amable Que nos daba Miren vayan aquí Tienen que hacer esto No se pierdan tal lugar Me dio el número De teléfono de ella Mira cualquier situación Que tengas Que te pase algo No dudes en llamarme Estamos para servirte Mi familia O sea yo No 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 O sea brutal Pensé que era la real La excepción Y no Increíble Ahorita hace poco Que nos bajamos Un oficial también Llegó ahí A saludarnos Súper amable Y Bueno no Genial Genial Eso me deja Un grato sabor Y Por lo mismo Les recomiendo a ustedes Esta ciudad Para visitar Para pasear Por todo lo que ofrece Y aparte Que van a encontrar Con gente muy top Muy tuanis Muy pura vida Les comento un poco Sobre la construcción De esta iglesia Que a lo que entiendo Estuvo llena de controversia Pasa que Salt Lake City Utah Es una ciudad Donde predominan Los mormones De hecho aquí se fundó La primera iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días Y al parecer Los no mormones En un acto Como de rebeldía Hacia los mormones Construyeron Esta edificación Y pues más o menos Por ahí va la historia Al final Bueno ahí está Parece que también La parte de arriba La que predomina Tiene algo que ver también Porque imita Al ángel Que es El símbolo principal De los mormones Que de hecho Está en la iglesia Que intentamos visitar Ahí en el Templo Square Pero que estaba cerrado Ahí más o menos Va la historia Igual pueden buscar Informarse un poco más Yo nada más quería Como llenarles un poquito De que trataba Este edificio O Como se construyó O bajo que condiciones Pero más o menos Va así Se construyó Finales del siglo XIX Principios del siglo XX Está muy bonito Que es lo que nos interesa Y es un lugar Que les recomiendo Que visiten Para que hagan fotos tops Bueno amigos Y ya con esto Nos vamos Muchísimas gracias Por su tiempo Espero que los videos De Yutra Les hayan gustado Si son nuevos Por acá Desen una vuelta Por el canal También les dejo En mis redes sociales Vox de descripción Por si quieren ir a ver Fotos bonitas Como estas Y conocer más lugares Chivas Alrededor del mundo Se vienen más viajes Se vienen más lugares Por conocer Muchísimas gracias Por su tiempo No olviden darle like Porque el botón de like Nuestro adorno Y nos vemos próximamente En un nuevo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!